Rantan Kenke, rantan de Kenke Kianabiz 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 Es el Kianabiz, completamente natural Es el Kianabiz, una planta medicinal Es el Kianabiz, si no te gusta lo que digo Entonces cambia la emisora, entonces cambia el canal Es el Kianabiz, completamente relajante El Kianabiz, toda tu mente se expande Kianabiz, si no lo puedes aceptar Entonces cambia la emisora, entonces cambia el canal Te ayuda con el asma, eso todos ya lo saben Los doctores recomiendan para aliviar los males Muchas enfermedades, tratamientos mentales Estudios revelaron que previene el Alzheimer Previene los dolores, relajante muscular Alivia a las mujeres con su ciclo mensual Ayuda a atenuar el crecimiento tumoral Te gusta o no te gusta, no lo puedes evitar Rantan Kenke, rantan de Kenke Busco Kenke, rantan de Kenke Fumo rantan Kenke, rantan de Kenke Busco Kenke, rantan de Kenke Fumo rantan Kenke, rantan de Kenke Busco Kenke, rantan de Kenke Fumo rantan Kenke, rantan de Kenke Busco Kenke, rantan de Kenke El cannabis, completamente natural, es el cannabis, una planta medicinal, es el cannabis, si no te gusta lo que digo entonces cambia la emisora, entonces cambia el canal, es el cannabis, completamente relajante, el cannabis, toda tu mente se expande, cannabis, si no lo puedes aceptar entonces cambia la emisora, entonces cambia el canal, te quita la migraña y te ayuda bastante, si no puedes dormir te recomiendo un té, fumarla solamente por efecto social, jamás llegará a descansar matarte, la gente no lo entiende porque es solo un mito, mentiras de personas que ni siquiera han sentido, paz con su cuerpo, mente, alma y corazón, por eso sobre la marihuana te han mentido. Es el cannabis, completamente natural, es el cannabis, una planta medicinal, es el cannabis, si no te gusta lo que digo entonces cambia la emisora, entonces cambia el canal, es el cannabis, completamente relajante, el cannabis, toda tu mente se expande, cannabis, si no lo puedes aceptar entonces cambia la emisora, entonces cambia el canal. Tengo un lote de sensimilidad detrás de mi casa, con mis amigos y familia, yo quemo la santa, pero dime como que no. Lote de sensimilidad detrás de mi casa, con mis amigos y familia, yo quemo la santa, pero dime como que no. Tengo un lote de sensimilidad detrás de mi casa, con mis amigos y familia, yo quemo la santa, pero dime como que no.